El anime de One Piece siempre ha sido un caso especial dentro del mundo de las adaptaciones, porque si bien no es que históricamente sea horrible, en general nunca ha sido muy consistente en varios aspectos y con regularidad ha sido blanco de críticas por parte de la comunidad. Sin embargo, desde que comenzó el arco de guano, esta adaptación ha sufrido algunos cambios importantes y que para muchos han sido más que suficientes como para considerar el anime de One Piece un producto de buena calidad en el presente. Pero, ¿realmente esta afirmación tiene sentido? Por lo tanto, en esta ocasión quiero entregar mi opinión del anime de One Piece y comentar algunos puntos importantes a considerar a la hora de hablar de esta adaptación. Antes de comenzar, aclaro que no hablaré del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Entonces, comenzaré directamente respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Me parece que el anime de One Piece le hace justicia al manga? Pues para mí la respuesta es algo complicada, porque si bien yo no soy muy fan del anime de One Piece y por lo tanto podría decir que no, objetivamente hablando, en el último tiempo la verdad es que el anime ha estado decente y muchos de sus capítulos han sido una locura audiovisual. Pero, ¿es esto suficiente como para decir que en general, la adaptación al anime de One Piece ha sido buena? Porque a mi juicio claramente no, y de hecho, si tuviese que describir a la adaptación de este manga hasta el presente, yo diría que la palabra mediocre define a la perfección mi opinión sobre el anime de One Piece. Y esperen, antes de que alguno se enfade por lo que acabo de decir, el hecho de que algo sea mediocre no significa que sea malo, pero al contrario, tampoco significa algo bueno. Y por lo tanto, por más que durante Wano la producción y animación del anime haya mejorado, por ahora para mí no es suficiente como para olvidar lo terrible y vomitivo que llegó a ser esta adaptación desde la isla Yojin hasta el arco del Reverie. Así que en conclusión, y para terminar con esta primera parte, obviamente si a ti te gusta el anime de One Piece, desde siempre y a pesar de todo, es válido, ya que en mi caso, y al igual que muchos, yo no comencé directamente con el manga y por lo mismo también le tengo cierto cariño al anime, pero aquí entramos en un tema muchísimo más personal y con el que seguro muchos también estarán de acuerdo, porque a mí lo que me interesa de One Piece es su historia, su mundo y sus personajes, y por lo tanto, yo quiero ir al día con la obra y experimentar de primera mano la forma en la que Oda quiere transmitir ciertas cosas porque genuinamente me interesa el mundo que creó. Y entonces, si mañana resulta que One Piece deja de ser un manga y se convierte en una novela ligera, con gusto la leería a pesar de que no leo novelas. O también, si Oda quiere contar el final de su historia en un videojuego, con gusto voy y me lo compro. O no sé, si One Piece se convierte en un audiolibro por el cual también hay que pagar, nuevamente con gusto me lo escucho. Y bueno, creo que ha quedado claro cuál es el punto al que quiero llegar, y por lo mismo, yo creo que muchos no tenemos ningún tipo de apego emocional hacia el anime de One Piece como tal, sino que más bien, nuestro interés está dirigido hacia la historia y la idea original que Oda nos quiere contar. Y por ende, por más que el anime tenga música y voces y efectos de sonido y muchos colores, si a ti te interesa One Piece por el mismo motivo que a mí, todo lo que acabo de comentar es algo completamente secundario y sobre todo prescindible. Ahora, en esta segunda parte del video, quiero mencionar de forma más específica los motivos por los que digo que el anime de One Piece me parece mediocre incluso en tiempos actuales, ya que independiente de todas las virtudes que posee este anime, como por ejemplo el magnífico trabajo de los Seiyus de los Moiwara, para mí, la lista de problemas es bastante significativa. Y entonces, entrando de lleno con el primer punto negativo de los tres que quiero comentar en esta ocasión, debo decir que la exageración absurda del fanservice en el anime es algo que nunca me ha gustado. Porque está bien, Oda es un pajero y tampoco voy a decir que en el manga no existe fanservice, pero es innegable que en el manga es mucho más sutil y no tan directo la mayor parte del tiempo. Y ahora, por el contrario, históricamente el anime de One Piece aprovecha hasta el panel más inofensivo del manga para exagerar vestimentas o atributos de algunos personajes femeninos y que realmente no aportan nada a la trama. Y entonces, por culpa de esto, mucha gente que no ha leído el manga, o que incluso, ni siquiera ha visto One Piece, critica la obra por su fanservice excesivo siendo que en general, todo esto es algo mucho más propio del anime. Pero, en fin, antes de continuar con el siguiente punto, quiero aclarar que a mí no me molesta el fanservice en general, y por lo mismo, me da igual que esté o no esté presente. Pero, como todo en la vida, creo que hay ciertos límites y la verdad es que para mí, el anime de One Piece es increíblemente descarado en este aspecto, el cual usualmente se sobreexplota con el objetivo de llamar la atención de pajeros y así, a nuevo público. Después, el siguiente punto del que quiero hablar es el relleno dentro de capítulos canon, ya que la mayoría de las veces es muy evidente cuando algo es relleno y está mezclado con eventos canónicos. Y entonces, para mí, esto es algo pésimo y que claramente no aporta nada al ritmo general del anime. Porque sí, entiendo que por necesidad y para que el anime no alcance al manga, absolutamente siempre el relleno va a ser necesario. Así que sí, lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Y por lo mismo, y al igual que muchos, para mí, lo ideal sería que el anime de One Piece estuviera dividido en temporadas anuales para que así el producto final tuviese mucha más calidad y justamente no tuviese relleno. Pero como eso es prácticamente imposible por culpa de Fuji TV y las empresas que colocan publicidad en los capítulos semana a semana, entiendo que no es posible que esto suceda. Pero, lo que sí es posible es mejorar ese relleno que por necesidad tiene que estar incluido en cada capítulo. Ya que la mayoría de las veces, este consiste en escenas de fanservice, en flashbacks que nos han mostrado 10 veces o en comedia estúpida y aburrida. Y al final, nada de esto aporta en absoluto a la trama y perfectamente te lo puedes saltar. Y entonces, para concluir con este punto, si hay capítulos como el 1015 o el 957 del anime, los cuales tienen muchas escenas de relleno pero que sí calzan a la perfección con la tónica de cada capítulo y de hecho, hasta mejoran al capítulo original del manga, ¿por qué no pueden haber más capítulos con relleno de este estilo y que sea entretenido de ver? Finalmente, lo último que quiero comentar está bastante relacionado al punto anterior, porque para mí, el principal problema del anime de One Piece y de hecho el que más me molesta es el pésimo ritmo de la historia. Ya que si al relleno le sumamos una gran cantidad de escenas alargadas y que justamente solo sirven para consumir segundos de cada capítulo, tenemos una de las peores combinaciones posibles. Porque está bien, sé perfectamente que una viñeta del manga de cualquier pelea y que te lees en un segundo, en el anime se tiene que animar y por ende ocupar un tiempo prudente en pantalla. Pero es que muchas veces, algunas peleas o conversaciones o situaciones puntuales se alargan ridículamente en el anime y no aportan absolutamente en nada más que estirar el capítulo más de la cuenta. Y entonces, dicho esto, quiero comentar una situación que regularmente he visto que sucede con el anime de One Piece desde que comenzó el acto 3, ya que recuerdo que durante el flashback de Oden, con frecuencia veía a mucha gente diciendo, no, qué locura de animación, ahora sí que vale la pena ver el anime de One Piece, esta es la adaptación que siempre mereció, y cosas así. Y por esto, en un par de ocasiones bebí unos cuantos capítulos puntuales para ver por qué la gente estaba tan emocionada. Y la verdad, terminé completamente decepcionado, porque al final, básicamente el anime seguía siendo exactamente el mismo, con relleno aburridísimo, escenas estiradas, un opening de casi 3 minutos y una recapitulación del capítulo anterior de unos 2 o 3 minutos. Pero, la gran diferencia es que todos estos capítulos tenían un minuto de animación espectacular, y por lo visto, con eso ya fue más que suficiente para complacer a los que solo miran el anime. Y la verdad, es que esto que acabo de mencionar, aparentemente se ha mantenido hasta la actualidad, ya que con la intención de hacer algunos videos, dentro de los cuales obviamente está incluido este, he retomado el anime de One Piece para ver si ha cambiado o mejorado para bien. Y si bien algunos capítulos están mejores que otros, en general, me sigue pareciendo una adaptación regular y cuya dirección deja mucho que desear. Así que en conclusión, y para entregar mi opinión final, vale la pena ver el anime de One Piece solo porque dentro del relleno, las escenas estiradas, y el fanservice exagerado, hay un minuto de buena animación. Pues para mí, es un rotundo no, si lo que buscas es ver algo con buen ritmo, que avance de forma consistente y que sea lo más fiel posible a la obra original. Y por ende, si alguien me preguntara qué es mejor, comenzar con el manga o el anime de One Piece, yo le diría que sin duda alguna leyera el manga y que luego viera algunos capítulos puntuales del anime y que están muy bien adaptados. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo, me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.